Bueno mis amigos, el día de hoy quiero hablarles sobre un tema muy importante y esta vez les vamos a hablar sobre las bacterias nitrificantes ¿Qué son las bacterias nitrificantes? ¿Correcto? Bien, las bacterias nitrificantes son microorganismos aeróbicos que utilizan el oxígeno para oxidar el amonio a nitritos y luego a nitratos Este proceso se conoce como nitrificación y es esencial para el ciclo del nitrógeno La oxidación del nitrito a nitrato también requiere de oxígeno pero esta reacción también consume alcalinidad En esta reacción el oxígeno se combina con el nitrito para formar nitrato Sin embargo, también se produce ácido nitroso que consume alcalinidad ¿Correcto? En resumen, las bacterias nitrificantes necesitan oxígeno y alcalinidad para oxidar el amonio a nitritos y luego a nitratos El oxígeno es necesario para la reacción química mientras que la alcalinidad es necesaria para compensar la disminución del pH y el consumo del ácido nitroso Las bacterias nitrificantes consumen alcalinidad porque utilizan iones de carbono y bicarbonato para oxidar el amonio y el nitrito a nitrato Este proceso se conoce como nitrificación En la acuicultura, la nitrificación es un proceso importante para mantener la calidad del agua El amonio y el nitrito son tóxicos para los peces y los organismos acuáticos por lo que es importante que se transformen en nitratos que es menos próstico para los peces El proceso de nitrificación se puede dividir en dos etapas La oxidación del amonio que es la primera etapa Las bacterias del género nitronosomas oxidan el amonio a nitritos y está la oxidación del nitrito que es la segunda etapa En la segunda etapa, las bacterias del género nitrobacter oxidan el nitrito a nitrato Este proceso también requiere de oxígeno y iones de carbono o bicarbonato El nitrato es una forma de nitrógeno muy soluble que puede ser absorbida fácilmente por las raíces de las plantas Es una fuente esencial de nitrógeno para el crecimiento y el desarrollo de las plantas La nitrificación es un proceso importante pues en el ciclo del nitrógeno es responsable de convertir el amonio un compuesto nitrogenado inorgánico que se encuentra en los desechos orgánicos es decir, de los peces el nitrato, una forma de nitrógeno más soluble que puede ser absorbida por las plantas como lo mencioné anteriormente La nitrificación es un proceso lento que puede tardar varios días o semanas en completarse La velocidad de nitrificación depende de varios factores incluyendo la temperatura y la concentración de nutrientes y la presencia de bacterias nitrificantes Las bacterias nitrificantes producen ácidos como el ácido sulfúrico el ácido nítrico y el ácido carbónico durante el proceso de nitrificación Estos ácidos consumen la alcalinidad del agua que es la capacidad del agua para neutralizar los ácidos cuando la alcalinidad del agua es baja Las bacterias nitrificantes se ralentizan o se detienen por completo Esto se debe a que los ácidos producidos por bacterias nitrificantes se consumen lo que deja menos ácidos para acidificar el agua En un sistema de recirculación acuícola la alcalinidad del agua debe mantenerse en un nivel adecuado para garantizar una nitrificación eficaz Si la alcalinidad es demasiado baja se puede agregar hidróxido de calcio o bicarbonato de sodio para aumentarla El hidróxido de calcio o bicarbonato de sodio es una base que neutraliza los ácidos y aumenta la alcalinidad del agua Unos consejos para mantener la alcalinidad del agua en un sistema de recirculación acuícola primero hay que medir o estar midiendo la alcalinidad del agua con regularidad Agregar hidróxido de calcio o bicarbonato de sodio para elevar la alcalinidad Reducir la carga orgánica de las aguas residuales que se ingresan al sistema Otra vez, mantener un buen flujo de agua en el sistema ¿Correcto? Siguiendo estos consejos se puede ayudar a garantizar que su sistema de recirculación acuícola funcione correctamente y que el amonio se mantenga dentro de los niveles aceptables ¿Correcto? Entonces, es importante saber esta información porque estas bacterias nitrificantes y desmitrificantes son nuestras aliadas y al hacernos estas aliadas nosotros debemos mantenerle o garantizarle un ambiente adecuado para que ellas puedan proliferarse de una manera adecuada y eso contribuye a que efectivamente se mantenga una calidad de agua en óptimas condiciones y al mantener una calidad de agua en óptimas condiciones ¿Qué sucede? Tenemos peces sanos peces libres de enfermedades ¿Correcto? Y que se puedan desarrollar de una manera saludable y de una manera exitosa Entonces, bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy Sigan en el canal Compartan la información Denle en like que vamos a seguir impartiendo la información muy importante que tiene que ver con la agricultura ¡Gracias!